les damos a todos una cordial bienvenida hoy vamos a tener un webinar dedicado a la comunidad académica en donde vamos a hablar acerca de biología de la regeneración más allá de la ciencia ficción les presentamos en términos generales a nuestra ponente el día de hoy ella es marcela arenas gómez ella es microbióloga y analista de la universidad de antioquia magíster en biomedicina de la universidad de alicante doctora en biología de la universidad de antioquia y actualmente científica postdoctoral en el laboratorio de biología marina asociado a la universidad de chicago les damos a todos la bienvenida a este encuentro y le damos la palabra a nuestra ponente bienvenida marcela bueno hola muchísimas gracias julián bienvenidos a todos ustedes primero que todo pues muchas gracias al programa de enseño porque quiero porque creo que es una estrategia muy útil para poder digamos divulgar o difundir este tipo de temas para que la sociedad en general se apropie a ellos y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde y bienvenidos espero que les interese la charla del día de hoy quisiera comenzar con una pequeña encuesta la idea de esta encuesta es como si tener una idea de qué palabras se les vienen a ustedes a la mente cuando piensan escuchan esa palabra de regeneración entonces creo que por el chat les enviaron el código para ingresar a esta encuesta sino igualmente acá lo pueden ver en la pantalla en la parte superior entonces la idea es que sí para mirar a ver qué ideas tienen de esta palabra que la voy a mencionar mucho el día de hoy durante la presentación vamos a darnos cinco minuticos acá para que ustedes respondan listo ya van apareciendo recuperar reemplazo rehacer correcto sí veo que tienen ajolotes sí veo que tienen mucha idea células totipotentes células madre reactivar histología crecimiento evolución sanar super la mente de ustedes han contestado vamos a ver esperemos un par de minutos más a ver qué otras ideas surgen curación nuevos órganos vida ok listo démonos un minutico más para aquellos que no han contestado o aún están pensando pero sí veo que tienen mucha idea o es claro el término regeneración como tal todo lo que ustedes han mencionado está incluido en este término listo 25 personas contestaron muy bien muchas gracias ok la palabra más común células pues sí obviamente pues todos los organismos estamos compuestos de esta unidad súper importante que son las células y obviamente tiene un papel esencial y fundamental en lo que vamos a ver el día de hoy y básicamente esa regeneración como tal si la podemos asociar con recuperación con reconstrucción con reemplazo y obviamente digamos hay organismos como los ajolotes muy bien que ustedes comentaron por acá que tienen esa capacidad de regenerar diferentes tejidos y dicen por acá evolución sí obviamente todo eso está relacionado con el tema que vamos a ver entonces muchísimas gracias entonces muchísimas gracias esto me da una idea general sí por el chat nos decían equinodermos y muy bien esos organismos también son muy 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 buenos regenerando entonces esa es la idea de hoy contarles un poco de esta digamos área de la biología donde denominada biología de la regeneración donde básicamente pretendemos comprender y entender cómo estos organismos que tienen la capacidad innata de regenerar diferentes tejidos cómo lo hacen y cómo organismos como nosotros los seres humanos hemos perdido esa capacidad entonces para comenzar me gustaría iniciar con esta frase de una serie televisiva que dice la ciencia ficción lo improbable hecho posible fantasía lo imposible hecho probable qué tendría si juntas estas dos cosas diferentes un viaje al corazón de la dimensión desconocida de esta manera yo me sentí cuando inicié pues sí hace más diría yo siete años ocho años con este tema de la biología de regeneración para mí era una total dimensión desconocida y digamos que eso me impulsó como a enfocarme un poco a entender y salir de esa zona de desconocido y tratar de comprender qué es ese tema de la regeneración tisular entonces la regeneración tisular digamos que ha tenido diferentes connotaciones digamos que la regeneración se ha visto como un mito digamos en la mitología griega y en otro tipo de mitologías este término este término de regeneración no ha sido ajeno acá por ejemplo tenemos a Prometeo el cual este titán pues era muy amigo muy parcero digámoslo así de los humanos le regaló el juego como tal pero Zeus pues obviamente estaba muy enojado y digamos que lo castigó y cómo lo castigó pues resulta que Prometeos pues básicamente es un dios tiene esa capacidad de ser inmortal y básicamente digamos lo amarró y todos los días llegaba un águila y se le digamos comía en su hígado pero este al ser inmortal pues tenía la capacidad de regenerar este tejido cada noche pero cada día el águila o el bíe se lo quitaba entonces era una forma de castigo ¿cierto? pero ya vemos cómo esa asociación a esos seres inmortales siempre lo hemos asociado pues con esa gran capacidad que tienen de casi pues de regenerar cualquier tipo de tejido también tenemos a las hidras estas hidras digamos son unos monstruos que cuando se les corta una de sus cabezas tienen la capacidad de regenerar nuevamente con dos nuevas cabezas pero entonces esto sonaba como un poco complicado destruir este tipo de monstruos entonces tenemos otro gran personaje como sería Hércules que pensó ok ¿qué pasa si yo corto la cabeza de hidra? pero al mismo tiempo que la corto digamos quemo esa parte donde estoy generando esa herida y resulta que si la quemaba ya esa cabeza no podía volver a regenerar entonces como podemos ver desde la mitología ese concepto de regeneración siempre ha existido y obviamente la ciencia ficción porque para nosotros los humanos como les comento es un tema que siempre nos ha fascinado el tema de la inmortalidad el tema de poder recuperar diferentes tejidos cuando los perdemos etcétera entonces se han creado diferentes personajes en la literatura que nos cuentan y nos hablan de esa gran capacidad de regenerar obviamente tenemos a los vampiros cierto que tienen obviamente no pueden regenerar lesiones fatales es decir si corto la cabeza de un vampiro probablemente este no no pueda seguir vivo cierto entre comillas pero si su capacidad de regenerar ciertas heridas es muy rápida y igual podemos encontrar pues diferentes superhéroes como Hall como Wolverine como Spider-Man Deadpool Capitán América todos ellos digamos una característica es que esa capacidad de regenerar rápidamente cualquier tipo de herida digamos está presente en ellos y caso contrario pues en los humanos que digamos nuestros procesos de sanación son muy lentos y no son perfectos cierto dependiendo del daño que se tenga básicamente eso puede ser una línea entre estar vivos y estar muertos pero dependiendo del tejido dependiendo de la lesión se pueden dar ciertos procesos de regeneración que ya vamos a comentar en un momento y obviamente lo que nos trae hoy acá es hablar de esa regeneración a la naturaleza entonces en esta figura básicamente lo que les estoy mostrando es una serie de organismos que tienen esa capacidad natural esa capacidad innata de regenerar diferentes tejidos acá observamos representantes principalmente de los animales o más conocidos como metazoa siendo por ejemplo las hidras o las anémonas esos organismos o esos animales más basales más ancestrales y que tienen una capacidad digamos son muy potentes en sus capacidades regenerativas y también tenemos otro tipo de organismos por ejemplo las planarias que si digamos yo corto estas planarias en diferentes pedacitos cada una de ellas va a estar en posibilidad de generar un nuevo organismo pero también tenemos otro tipo de organismos tantos terrestres como acuáticos diferentes tipos de artrópodos como mencionaban ustedes los equinodermos los cefalópodos como serían los pulmones las medusas las medusas también tenemos un gran número de vertebrados como diferentes tipos de peces los ajolotes que son anfibios también tienen una amplia capacidad de regenerar diferentes tejidos y a medida que nos vamos yendo otros vertebrados por ejemplo los ciervos los renos que tienen la capacidad de regenerar sus astas también los reptiles y también los mamíferos vamos a encontrar diferentes grupos que tienen capacidad de regenerar y los seres humanos también tenemos la capacidad de regenerar pero digamos en diferente medida algo muy importante a tener en cuenta con estos animales y estos organismos es que esa capacidad regenerativa de cada uno de ellos es diferente van a haber cosas en común obviamente pero digamos las estrategias a un nivel microscópico que cada uno de ellos está utilizando para lograr ese fin último de la regeneración toma diferentes caminos y eso es muy importante incluso cuando hablamos por ejemplo si nos enfocamos solo en las salamandras incluso dentro de las mismas salamandras diferentes especies tienen diferentes capacidades regenerativas y la forma en que van a lograr esa regeneración va a tomar diferentes caminos entonces eso hace que esta como yo iniciaba esta dimensión desconocida sea algo compleja de estudiar pero evidentemente en la naturaleza existen este grupo de organismos y muchísimos más esto está totalmente simplificado que nos pueden dar respuesta y nos pueden enseñar de las diferentes formas y estrategias en que esta capacidad regenerativa haya cambiado o evolucionado a través del tiempo entonces antes de entrar en particularidades es importante tener claro dos conceptos que se manejan mucho en este campo cuando hay un daño en un tejido hablamos de regeneración o hablamos de reparación entonces es básicamente una balanza lo que está pasando en esos procesos celulares o a nivel molecular básicamente van a darse una serie de eventos una serie de fenómenos que me va a permitir que se dé la regeneración en los organismos como acabamos de ver pero en otros como los humanos principalmente o mamíferos en general somos muy buenos reparando entonces básicamente como definiríamos esa palabra regeneración es que después de un daño en un tejido sea posible recuperar esas características morfológicas entendiéndose morfología como la forma que tiene ese tejido y recuperando también la función de ese tejido en un 100% y cuando hablamos de reparación hablamos de una estrategia que está utilizando ese organismo digamos para permitir que ese organismo sobreviva viva a esa lesión que acabó de por la lesión que acabó pues de pasar y pero esa perdón esas características morfológicas y esas características funcionales no se van a recuperar en un 100% entonces eso es importante porque muchas veces se usa indiscriminadamente la palabra regeneración con reparación o como ustedes ahorita mencionaban restaurar reemplazar cada una de ellas es diferente pero recordemos que cuando hablemos de regeneración es que se está obteniendo ese tejido con un 100% de funcionalidad y que sus características morfológicas se conservan entonces ¿qué está pasando? digamos a un nivel celular a un nivel molecular en cada uno de estos organismos para que ellos tengan esas capacidades regenerativas como les digo eso es algo complejo y es particular de cada uno de ellos por ello en la biología hablamos de ciertos organismos como modelos ¿por qué son modelos? porque nos se permiten entender y comprender procesos biológicos específicos entonces pues el día de hoy pues obviamente yo no puedo profundizar en todos ellos pero sí quiero mencionar como algunas cosas que se han encontrado en común en muchos de ellos comencemos con las planarias entonces las planarias son unos invertebrados unos platelmintos o también conocidos como gusanos planos de vida libre podemos encontrar en agua dulce en agua salada y obviamente hay diferentes tipos de especies como podemos observar en esta imagen ustedes me dirán pues sí son organismos súper sencillos súper simples pues yo no ¿cómo podría yo extrapolar el conocimiento que hay en estos organismos con lo que yo quiero lograr en un ser humano que sería plantear terapia ¿cierto? pero lo que nos han enseñado es que a nivel de genes ¿cierto? somos muy parecidos es decir tenemos básicamente la información una información compartida muy similar sino que hay ciertos procesos que varían o cómo se regulan esos genes es digamos lo que hace que estos sean diferentes a lo que se está dando en humanos entonces pero si vemos a estos organismos acá en la imagen de la derecha podemos ver que ellos también tienen un sistema digestivo un sistema escritor un sistema nervioso y lo que vemos en cada uno de estos en esta imagen en donde vemos esta planaria en rojito vemos unos pequeños punticos y eso me está representando unas células una población de celulitas que está presente en estos organismos esas células son básicamente células madre que le permiten a este organismo tener esa gran capacidad regenerativa que ellos presentan por ejemplo se ha descrito que si yo parto hasta 279 pedacitos a estas planarias ellas son capaces a partir de cada uno de esos pedacitos regenerar una planaria nueva cuando hablamos de regenerar una planaria nueva entonces vamos a restablecer no solo los sistemas los órganos que ellos tienen como el digestivo el escritor el nervioso sino también la forma cierto por ejemplo acá podemos ver que es una cabeza cierto que sería la parte anterior tenemos una parte posterior que sería la cola por ejemplo acá podemos observar estos que no son ojos propiamente dichos pero son unos fotorreceptores que cumplen una función muy similar a nuestro sistema visual entonces acá podemos ver en estos videitos realizamos un corte la parte digamos anterior me va a regenerar una cola la parte posterior me va a generar una cola la parte anterior me va a regenerar esa cabeza pero entonces yo puedo realizar ese corte de diferentes maneras y ella va a estar en capacidad de regenerar incluso se pueden generar ciertos cambios en la forma o sea dependiendo del corte como yo haga el corte puedo regenerar una planaria por ejemplo con dos cabezas y en este otro video nos están mostrando esta planaria cuando la corto en diferentes pedacitos como cada uno de ellos va a estar en capacidad de regenerar una cabeza o una cola y como les mencionaba en estas planarias van a haber unas células una población celular muy importante que se llama los neoblastos y esos neoblastos o células madre va a permitir que se empiece a dar ese proceso de regeneración y ese proceso de regeneración digamos que hay diferentes fases diferentes momentos que son indispensables para que se dé ese proceso un primer proceso una primera etapa que es ese cierre de herida y a los tres días se empieza a formar esta estructura en blanquito que ven acá en el video también nos la mostraban que se denomina blastema esa estructura es muy importante y en este caso en las planarias está conformada por esas células madre o neoblastos y después de 12 días esta planaria va a estar digamos vamos a obtener nuevamente esa planaria como era inicialmente acá quiero hacer una analogía muy interesante y es que cuando pensemos en la regeneración pensemos en ella como un efecto dominó acá estamos viendo una planaria en la cual se ha modificado genéticamente en la cual digamos se ha apagado un gen que es indispensable para la planaria cuando yo corte haga un corte digamos en esta zona en la cabeza por debajo de lo que denominamos la cabeza vuelva a regenerar una cabeza pero en este caso lo que hicieron los científicos digamos fue apagar ese gen que era supremamente importante para regenerar la cabeza y lo que pasa cuando se apaga ese gen es que se regenera es una cola entonces cuando digo que pensemos en las planarias como un efecto dominó es que cada una de estas fichas son indispensables para que se dé ese proceso regenerativo es decir en ese proceso regenerativo vamos a tener diferentes componentes que son indispensables para que se dé esa regeneración acá por ejemplo nos resaltan nos resaltan estas fichitas en colores lo cual representa genes genes específicos que se han descrito indispensables para el proceso regenerativo que pasa si ese gen yo lo quito entonces la ruta o el camino que va a tomar ese dominó va a ser diferente y me va a regenerar la cabeza una cabeza o digamos que si yo cambio y quito otra ficha diferente si yo inicio ese efecto dominó el camino que va a tomar va a ser totalmente diferente entonces la analogía que quiero que comprendan o con este ejemplo es que la regeneración hay muchos procesos o etapas indispensables y que cada una de esas fichas de ese efecto dominó o también si lo pensamos como un gran rompecabezas cada una de esas fichas tiene una función indispensable e importante y si esa función no está presente o ese gen no está presente el proceso va a cambiar totalmente entonces continuando con estos organismos que podemos encontrar en la naturaleza entre ellos como les mencionaba tenemos las alamandras las alamandras son anfibios que están ampliamente distribuidos en diferentes hábitats por ejemplo acá tenemos el ajolote que veo que muchos de ustedes ya lo conocen son organismos principalmente acuáticos pero por ejemplo en nuestro país en Colombia tenemos una especie un grupo de especies de salamandras que hacen parte de una familia de una gran familia de salamandras tal vez la más grande y estas especies son las que vamos a encontrar en el territorio colombiano que un ejemplo de ellas es bolito glosa y son completamente terrestres y si ustedes me comparan al ajolote con bolito glosa con las salamandras que encontramos en Colombia son totalmente diferentes entonces una característica de estas salamandras o digamos se les puede acuñar el término de los grandes campeones de la regeneración y esto se da porque tienen la capacidad de regenerar diferentes tejidos entre ellos el corazón el sistema nervioso central el sistema digestivo y son los únicos vertebrados que están en capacidad de regenerar las extremidades y es por ello que es uno de esos organismos que digamos ha sorprendido por muchísimos siglos a los científicos porque algo que se me olvidó mencionar es que la regeneración como tal digamos en el siglo XVII siglo XVIII los científicos de la época observaron con detenimiento las salamandras y dijeron estos organismos son especiales o sea cómo pueden si yo corto su cola si yo corto sus extremidades cómo lo pueden hacer pero digamos que en ese tiempo no se contaban con las herramientas tecnológicas que contamos hoy en día para poder estudiar a un nivel microscópico qué es lo que está sucediendo con esas salamandras y poder regenerar estos tejidos entonces son diferentes los eventos o digamos esas fichas de dominó que se han ido evidenciando para poder comprender cómo se da esa regeneración de la extremidad entonces lo que observamos en este esquema básicamente una representación de lo que sería una extremidad de esas salamandras ellos también son vertebrados por lo cual nuestra extremidad con una extremidad de esa salamandra en realidad no tiene muchas diferencias tiene el mismo objetivo una locomoción y está conformado por diferentes tejidos que compartimos como sería el tejido óseo el tejido muscular el tejido nervioso y el tejido cutáneo ¿qué pasa cuando yo realizo una amputación en esta extremidad? entonces en esa primera etapa en ese primer momento se va a desencadenar esa cascada de dominó ¿cierto? y se van a expresar van a estar presentes ciertos genes que son indispensables para que se inicie todo este proceso si uno de esos genes no está presente se puede afectar el resultado final entonces cuando se da esa amputación se va a iniciar algo muy importante que es ese cierre de herida este cierre de herida es una de las grandes diferencias por ejemplo con los humanos y estos organismos que tienen altas capacidades de regenerar porque este proceso en estos organismos es supremamente rápido en los humanos es un proceso más lento y vamos a tener que en estos organismos hay una migración o un movimiento de unas células que me van a permitir generar ese primer epitelio o lo que se denomina ese cierre de herida y adicionalmente se va a depositar unas proteínas muy importantes que se llama matriz extracelular esa matriz pensémosla como un andamiaje o como un soporte esencial para que a esas celulitas puedan migrar cuando hablo de migración literalmente es que esas células se están moviendo para poder cerrar esta herida rápidamente en los humanos hemos logrado identificar que en esta cierre de herida esa matriz extracelular tiene grandes diferencias con estos organismos y es una de las razones del por qué somos mejores reparando y no regenerando luego vamos a tener este punto muy importante que es el blastema ya se los había mencionado con las planarias básicamente ese blastema en las planarias era una población celular que se denominan neoblastos en este caso en las aldamandras vamos a tener una población más heterogénea pero igual son células madre son células que se desdiferenciaron es decir teníamos una célula por ejemplo muscular y esa célula muscular digamos que retrocedió en su o adquirió otra información que permitió darle una característica no muscular sino ya más digamos flexible es decir cambia su identidad y cuando una célula cambia su identidad básicamente esa célula va a tener un potencial diferente es decir ya ella puede digamos diferenciarse a diferentes tejidos entonces digamos que ese blastema que ese cúmulo de células heterogéneas en salamandras es indispensable para que ellas puedan proliferar es decir yo necesito aumentar la cantidad de estas celulitas y luego esas células ya van a volver a cambiar su identidad van a decir ok yo tengo la información necesaria para volverme músculo tengo la información necesaria para formar por ejemplo cartílago tendones tengo la información para formar piel etcétera entonces esta estructura también es clave e indispensable para esos procesos de regeneración aquí quiero pues sí como ilustrar un poco mejor todo lo que acabé de mencionar entonces tenemos esta salamandra que como les decía está conformada estructuralmente por lo mismo que tenemos en nuestras manos que son el hueso el músculo y qué pasa si amputamos esa extremidad entonces se va a dar unas señales para que se dé ese cierre de esa herida cierto que es indispensable y que en estos organismos es muy rápido luego ese primer epitelio esa primera esa digamos esa capita de células externa digamos manda una información a esas células que hay dentro y esas celulitas es lo que denominamos el blastema y ese grupo de celulitas son las que finalmente van a proliferar y van a permitir conformar nuevamente los huesos el músculo la piel y permitir que esa salamandra vuelva a obtener su extremidad y que ésta sea funcional y como les decía también hace un momento con la regeneración y con todos estos organismos en este caso particular en las salamandras esa capacidad regenerativa puede cambiar entre especies acá tenemos por ejemplo dos especies diferentes de salamandras los ajolotes y también los tritones las salamandras tienen la capacidad de generar diferentes estructuras oculares como son la retina también el lente pero por ejemplo el ajolote solo tiene la capacidad de regenerar ese lente hasta digamos cuando son muy chiquiticos después de que nacen digámoslo así esos pequeños ajoloticos pierden su capacidad de regenerar el lente pero en cambio los tritones ellos conservan esa capacidad de regenerar el lente a través de toda su vida incluso siendo adultos y acá hay un tema también muy interesante y es por ejemplo se realizó un estudio en estos tritones por un periodo de 16 años imagínense ustedes un estudio de 16 años qué paciencia ¿cierto? y querían evaluar si a través de esta salamandra iba envejeciendo obviamente al final del proyecto esta salamandra tenía 30 años y durante ese periodo durante esos 16 años a esta salamandra se le retiró el lente una vez dos veces hasta 16 veces se le retiró ese lente y ella volvía y lo regeneraba volvía y lo regeneraba y en cada proceso regenerativo ese lente era completamente o 100% idéntico al que se había perdido e incluso a los 30 años ella conservaba esa capacidad de regenerar entonces esto nos muestra una gran diferencia como diferentes especies tienen diferentes estrategias para regenerar este tipo de estructuras en este caso pues el lente otro organismo otro vertebrado tenemos el pez cebra también tiene gran capacidad de regenerar diferentes tejidos aleta corazón riñón retina acá por ejemplo pues les quería mostrar este ejemplo de regeneración de corazón porque es uno de los estudios más avanzados que se tiene con este organismo ellos tienen un corazón obviamente digamos en términos de forma diferente a los humanos es un corazón digamos lo más sencillo pero tiene la misma función que es bombear la sangre alrededor del organismo entonces ¿qué pasa cuando yo tomo ese corazón de pez cebra y realizo una herida por ejemplo corto un pedazo de este corazón como lo que muestra en el video entonces lo primero que se va a dar es un proceso que se llama coagulación es decir se va a formar este coagulito como cuando uno tiene una herida en la piel por ejemplo y sangra se empieza a formar un coagulo que evita que el organismo siga perdiendo sangre entonces acá este picardio empieza a migrar empieza a cerrar esa herida y adicionalmente en el músculo ¿cierto? hay unas celulitas que empiezan a cambiar su identidad y empiezan a proliferar y empiezan a secretar una serie de sustancias que o proteínas que van a permitir que esas células sigan proliferando y adicionalmente estas celulitas secretan por ejemplo unas moléculas que se llaman factores de crecimiento y esa molécula va a estar en capacidad de interactuar con estas celulitas más externas que es el del epicardio ¿cierto? esas celulitas que fueron las primeras que emigraron y que permitieron cerrar esa herida y esos esos factores de crecimiento interactúan con esas otras celulitas digamos que las prenden ¿cierto? esas células se activan y lo que van a hacer es que van a migrar al interior de ese tejido muscular y van a empezar también a secretar otra serie de proteínas o sustancias que son indispensables para que se dé ese proceso de irrigación es decir formación de nuevos vasos sanguíneos lo cual es clave para que se dé esa regeneración de tejido cardíaco pero entonces en humanos ¿qué pasa? en humanos lo que pasa cuando por ejemplo hay un infarto miocardio entonces ese proceso no sucede lo que sucede es que se trata de reparar el tejido y cuando se repara básicamente lo que se forma es un tejido fibroso es decir es un tejido que no tiene las mismas características morfológicas que el músculo cardíaco ¿cierto? que tiene esa capacidad de bombear sino que es un tejido simplemente de relleno donde las células no pueden migrar donde las células no pueden diferenciarse es decir tomar una identidad y donde las células no pueden proliferar y poder dar una funcionalidad nuevamente a ese corazón y también este pesebra pues tiene la capacidad de regenerar las aletas como podemos observar acá en el video lo cual acá lo que quiero mostrar es como después de esa regeneración se vuelve a adquirir la misma forma de esa aleta o si pensamos en salamandra se vuelve a adquirir la misma forma de esa extremidad incluso los patrones de pigmentación también la regeneración de médula espinal es supremamente importante porque sabemos que nosotros cuando pues se da ese proceso regenerativo perdón cuando se da esa herida en médula espinal no tenemos la capacidad de volver a reconectar esa médula espinal lo cual sí pasa en pesebra y también pasa en ajolotes cómo se vuelve a reconectar toda esa red de nervios y hay factores esenciales que permiten estas nuevas reconexiones entonces en humanos cuando se da esta herida en médula espinal ¿qué es lo que pasa? pues pasan muchas cosas pero una muy importante es esa formación de algo que se denomina cicatriz guial pensemos en una cicatriz que nos da en la piel también esa es una cicatriz que se da en la médula espinal cuando tenemos esos traumas o cuando se dan esos traumas y esa cicatriz como les menciono es un tejido reparativo es decir no es un es un tejido fibroso que no va a permitir que las células migren que las células proliferen que las células permitan esa reconexión de nervios pero en los ajolotes en el pesebra hay un grupo de pequeñas moléculas que permiten evitar la formación de esta cicatriz y lo que van a permitir es por ejemplo que esos nuevos nervios crezcan y se vuelvan a reconectar entonces este campo es supremamente importante por último tenemos estos mamíferos es un grupo de roedores que se llaman los ratones espinosos y también tienen la capacidad de regenerar diferentes tejidos como la regeneración de piel regenerar cartílago regenerar apéndices como la cola no las extremidades pero si la cola y también es un organismo que se viene utilizando mucho en este campo entonces en resumen que hemos aprendido de estos organismos hasta el momento cierto hay mucho por aprender pero algo importante es que muchas veces cuando nos hablan de estos temas vemos a las células madre como las más poderosas y las que tienen la solución a toda pero como podemos ver no son los únicos representantes hay una serie de factores como sería ese microambiente es decir esa matriz extracelular que les contaba que es esencial para que se dé esa regeneración o como les decía hay ciertos grupos de genes y los reguladores de esos genes pensemos como en una llave y un candado cierto siendo esa llave el regulador siendo el candado ese gen es importante que ambos estén para que en vez de que se genere una cicatriz no se puedan estimular procesos de regeneración y también se ha encontrado por ejemplo que el sistema inmune muchas veces siempre lo asociamos es con respuestas a patógenos pero las células del sistema inmune secretan ciertas moléculas que permiten modular la regeneración en estos organismos y entonces porque todo esto es importante pues como les menciono pues los humanos la pregunta de los humanos regeneramos pues obviamente como les decía tenemos una gran capacidad de reparar pero en nosotros también se da un proceso regenerativo pero se llama regeneración fisiológica porque nosotros también tenemos unos tejidos que son esenciales fundamentales para mantener un equilibrio en nuestro organismo por ejemplo la piel el hígado la falange de los dedos si uno la pierde hasta cierto periodo de su vida por ejemplo cuando uno sea ya adulto pero digamos cuando es estamos en la infancia hasta los 10 12 años se ha reportado que esas falanges dependiendo donde uno la pierda los dedos puede volver a regenerar entonces tenemos ciertos sistemas acá en este video por ejemplo la piel en la piel tenemos en la parte más profunda de nuestra piel hay ciertas celulitas que son células madres y esas células madres tienen una capacidad mayor de proliferación y ellas están proliferando proliferando y en nuestra piel en la parte más externa de nuestra piel esas celulitas es las que descamamos y vamos perdiendo con cierta periodosidad es decir cada más o menos 3-4 semanas se va dando un recambio de esa piel y eso es un proceso regenerativo pero es algo fisiológico es algo que necesita el organismo para mantenernos en ese equilibrio y podamos funcionar adecuadamente o también la regeneración del hígado se ha descrito que si uno pierde las dos terceras partes de su hígado uno está en capacidad de regenerar pero es un proceso de regeneración que se denomina compensatorio es decir va a empezar a crecer a proliferar y esa capacidad obviamente va a depender también del estado de salud de la persona hay muchos factores que están implicados en ello y como les mencionaba pero como tal nosotros somos más buenos reparando que regenerando si nos da un infarto si tenemos por ejemplo enfermedades neurodegenerativas si sufrimos un daño a nivel de médula espinal y todo lo que tiene que ver con el envejecimiento nosotros somos muy 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 malos regenerando en general cuando se generan ciertos traumas y entonces ustedes me dirán pero bueno pero es que yo qué información puedo obtener de esas planarias son unos invertebrados de un pulpo de una medusa o sea eso está muy alejado de lo que es ser humano cierto uno pensaría pero como les menciono lo que el objetivo de hoy era mostrarles específicamente que muchos de esos de esos genes que ellos tienen nosotros también lo tenemos sino que lo que cambia es cómo se están regulando qué está permitiendo que ese gen digamos esté prendido esté apagado y digamos que con toda esta información que se ha venido obteniendo es muy útil para un campo que se llama la medicina regenerativa cierto yo les hablé de la biología de la regeneración que digamos es una investigación más entre comillas básica porque nos permite entender el cómo y por qué y para qué estos organismos realizan la regeneración ya la medicina regenerativa es algo más translacional es decir ya quiero pasar a curar a un paciente cierto pero entonces qué información hemos obtenido o pretendemos lograr comprender es por ejemplo hoy en día con los avances tecnológicos uno puede crear órganos en el laboratorio cierto pero entonces yo como tomo ese órgano artificial y lo incorporo en un ser humano es decir yo tengo que primero asegurar que se dé una reconexión de la vasculatura una reconexión del sistema nervioso y esto esta información la podemos obtener de estos organismos que encontramos en la naturaleza la regulación de los genes que están implicados es decir ya si queremos hacer algo como terapia génica cuáles son esos genes que son indispensables para que se pueda digamos estimular esas células madre por ejemplo o secretar ciertas sustancias que nos permitan impulsar esta regeneración y como les decía las células madres digamos es solo una pieza de este gran rompecabezas o es una fichita de ese efecto dominó necesitamos comprender qué factores permiten que estas células estimulen o modulan o controlan el comportamiento de estas células y eso lo podemos aprender de estos organismos entonces la idea de hoy era mostrarles que en sí la naturaleza está llena de superhéroes que pueden regenerar diferentes tejidos y que digamos ya no es sigue siendo una dimensión desconocida porque no comprendemos del 100% todos estos procesos pero sí a través de la historia ya hemos y en las últimas décadas gracias a los avances científicos hemos aprendido muchísimo de estos organismos gracias a lo que es la investigación básica que muchas veces en nuestros países pues no les paran con muchas bolas porque es algo que es difícil comprender como les decía como yo lo que estudio en una planaria en un gusano va a ser importante para curar enfermedades y creo que estas estrategias de divulgación son muy importantes para como tratar de mostrarles el cómo y el por qué es importante y ya esto era lo que les quería compartir espero sí que se lleven algunos de estos mensajes que comenté y estoy abierta pues a cualquier duda preguntas comentarios y acá está mi correo pues por si algunas de esas dudas no se logran aclarar muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Marcela por este por este espacio realmente es bastante importante y es muy muy chévere de todo esto que nos has comentado el día de hoy tenemos algunas preguntas que nos han formulado los participantes del encuentro vamos a procurar hacerlas en este momento en algunos minutos la primera pregunta que se nos hacen es que una serpiente se puede regenerar una serpiente esa es una pregunta súper interesante tengo entendido que tienen esa capacidad pero el proceso también depende de la especie hay especies particulares que pueden tener la capacidad de regenerar ciertos tejidos pero no tengo el conocimiento de cuál es particularmente también nos preguntan por acá ¿por qué hay más estudios de ajolotes el cual ha provocado que se vean cada vez menos de otras salamandras? ok entonces en realidad una de las razones por las que se estudia mucho las salamandras es porque es vertebrado ¿cierto? entonces digamos ah sí está más cercano a nosotros pero obviamente como les comenté también hay muchos estudios en hidra y en otros organismos ya porque digamos no hay estudios o muy pocos realmente con otras especies de salamandras porque son muchísimas salamandras ¿cierto? una de las razones es que los ajolotes en su vida silvestre ellos ya están casi extintos no están extintos al 100% pero casi hay procesos que se están tratando de devolverlos a su hábitat pero esto es complejo entonces la mayoría de las salamandras específicamente ajolotes que se tienen en investigación son colonias que ya han crecido en el laboratorio ¿cierto? como ya han crecido en el laboratorio entonces digamos es más fácil su manipulación y su utilización en ciencia si yo quisiera irme a trabajar con otra salamandra entonces eso implica yo ir a su ecosistema y obtener esos especímenes llevarlos al laboratorio establecer condiciones óptimas para que ellos estén bien crezcan se reproduzcan y de tal manera yo puedo tener el número necesario de salamandras que necesito para realizar mis experimentos y que sean estadísticamente significativos entonces hay muchas cosas que dependen y por eso se establecen en ciencia como ciertos modelos porque son fáciles de tenerlos en el laboratorio pero eso es lo ideal conocer más de estas salamandras porque como les digo cada especie puede tener particularidades o diferencias en su proceso por aquí nos preguntan ¿qué tiene el hígado que se puede regenerar y otros órganos no? ok eso es una pregunta muy interesante entonces ¿qué tiene? o sea una por ejemplo tiene muchas cosas pero digamos que una de las tantas es estos factores de crecimiento que les comenté que son un grupo de proteínas que potencian la capacidad de las células para que proliferen proliferen y proliferen mucho entonces en ese hígado se empiezan a secretar cuando hay un daño cuando hay una herida se empiezan a secretar esos factores de crecimiento en digamos lo en mayor proporción que permiten que ese tejido pueda regenerar en un periodo de tiempo muy corto ok bueno por aquí voy a procurar unir dos preguntas que nos hacen los espectadores nos dicen ¿por qué se genera y a qué se debe lo del miembro fantasma en las salamandras y si sucede lo mismo en otros organismos con capacidad regenerativa? el miembro fantasma pues que se den otros organismos o sea yo ni siquiera o sea uno podría decir que cuando uno corta la extremidad de una salamandra uno asume que se está dando lo del miembro fantasma en realidad lo del miembro fantasma que es algo más humano es un concepto más humano y es que cuando perdemos la extremidad seguimos creyendo que está ahí cierto y lo utilizamos podríamos decir que las salamandras también creen que está ahí pero no sabemos en realidad la salamandra cómo está procesando esa información pero digamos que debe ser algo instintivo pues del organismo como tal o sea no conozco estudios que hayan estudiado ya a un nivel neuronal de qué está pasando o qué está sucediendo para que la salamandra crea que ahí está su extremidad y pues en otras salamandras o en otros organismos perdón como les menciono las salamandras son los únicos vertebrados que pueden regenerar extremidades entonces no sé por ejemplo en Pesebra que si perdió su aleta se dé ese proceso de miembro de aleta fantasma no tengo ni idea ok sí está bien ahora tenemos esta pregunta el proceso de regeneración garantiza que la nueva parte sea totalmente igual a la anterior o puede haber diferencias ok entonces ahí pues entramos a un tema o sea como les comentaba cuando hablamos de regeneración por ejemplo en salamandras en Pesebra es 100% igual su morfología y su funcionalidad pero entonces pasamos a otro tipo de organismos por ejemplo las lagartijas que también regeneran la cola uno dice regeneran la cola pero entonces ahí hay un término diferente que es regeneración hipomórfica ¿por qué es hipomórfica? porque ella sí regenera la cola pero no es 100% perfecta a la que se perdió tiene funcionalidad pero no exactamente un 100% entonces dentro de esa regeneración tenemos diferentes variantes y entre ellas está esta por ejemplo la hipomórfica por acá en el chat nos hacen una pregunta falta mucho en la investigación para regenerar extremidades en humanos sí entonces ahí es donde entramos en esa ciencia ficción ¿cierto? porque si bien o sea es que son muchas cosas que están pasando en esa salamandra ¿para qué? o sea es que piensen que la extremidad es un tejido compuesto por muchas fichas por muchas unidades que tienen que volverse a ensamblar para pensar en esa regeneración en extremidades en humanos ¿cierto? entonces estamos yo diría que estamos lejos de ello pero obviamente hay otras estrategias digamos ya desde lo que es la biomecánica que ya obviamente uno pensaría pero entonces ¿para qué hacerlo de esa manera si yo puedo construir un brazo biomecánico ¿cierto? y tener esa extremidad que incluso va a ser mejor porque va a ser más potente va a ser más fuerte pero entonces ahí ya entra pues un dilema ético ya ¿qué tan poco humanos dejaría yo de ser si ya tengo algo biomecánico? entonces digamos que en sí cuando uno estudia la regeneración de extremidades en salamandra uno inicialmente no está pensando ah no yo quiero que ese humano vuelve y regenere la extremidad o sea es algo muy 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 a futuro lo que quiero es comprender cada una de esas fichitas porque esa información también me puede ayudar a establecer otras terapias para otros tejidos porque muchos de esos procesos se comparten entonces sí estamos eso es a futuro pues un futuro lejano diría yo ok una última pregunta creo que las personas han estado muy muy activas el día de hoy pero tendríamos digamos esta última pregunta por cuestiones ya digamos de tiempo tendríamos aquí en un proceso de regeneración primero debe haber un proceso de reparación ok esa es una muy buena pregunta porque por ejemplo en salamandras en cuanto a la regeneración en cerebro en esas primeras etapas se da como una especie de reparación porque digamos el tejido la forma que empieza a tomar el tejido durante esas primeras etapas de regeneración es muy similar a lo que se daría durante una reparación es decir la morfología es muy desorganizada da indicios de que como que no fuera a ser un proceso regenerativo pero ya después se restablecen otros mecanismos de señalización que permiten que si se hable ya de una regeneración entonces sí depende por ejemplo en salamandras se ha visto no sé en otros organismos pero si es posible que se dé como cierta señalización inicial de reparación y que después se hable de regeneración pero es algo muy muy raro o sea inicialmente sí se debería dar como algo específico que me permita impulsar inicialmente esos procesos de regeneración pero no es imposible digamos que hasta aquí podríamos dejar este proceso de preguntas ya digamos por cuestiones de tiempo no podríamos formular algunas otras que nos han llegado recuerdo que las personas han estado muy 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 activas el día de hoy recuerdo algo importante y es que esta charla la estamos grabando por ahí alguien nos preguntaba eso si la charla la estamos grabando y en cuanto esté disponible vamos a compartirla con todos con todas las personas para que ustedes también puedan hacer extensivos a otros la invitación a visualizar la grabación de este de este webinar en cuanto esté disponible aunque lo más seguro es que sea en el transcurso de la próxima semana que les enviemos el correo con la grabación del encuentro muchísimas gracias a todos a todos de verdad por participar a Marcela por estar aquí compartirnos ese conocimiento tan importante muchísimas gracias a todos y los invitamos también a seguir estando pendientes de los próximos encuentros de esta de esta estrategia llamada enseño porque quiero ok muchísimas gracias a todos ustedes que estén muy bien chau